La verdad que hace años, desde que yo estoy en el registro, tres años, que le estamos pidiendo a los productores del olivo que mejoren los albergues, que la gente los reciban como corresponde. Y seguimos viendo galpones, sin cielo raso, construcciones con techos de chapa. Ustedes saben que las temperaturas acá, hay veces que superan los 40 grados y el trabajador no puede descansar. Y el trabajador viene a buscar dinero para llevar a su casa. Así que bueno, baños inmundos, no tienen cocina, cocina la interperie. Así que bueno, esa es la realidad de estas tres empresas, la empresa El Alto, la empresa Cerro Huacho y la empresa Los Morteros. Dos están en Valleviejo y una en Campañal. Y vemos esa triste realidad, la verdad que parece que le importa muy poco a estos empleadores, los trabajadores. Y en este sentido, ¿ya se pidió la intervención de algún organismo para que controle la situación? Sí, sí. Apenas terminamos la inspección, hoy me comuniqué con el director de inspección laboral y le vi una nota solicitando que mande la gente de higiene y seguridad. Porque esos trabajadores no pueden estar en esas condiciones realmente. Ellos vienen a trabajar, entonces los tienen que recibir como trabajadores. Hubo hace poco cuestionamiento de falta de trabajadores. ¿Qué opinión tiene de esto? Falta de cosecheros, perdón. Bueno, acá tienen el resultado. Si vos traes gente de otra provincia y lo albergás en un lugar que no están dadas las condiciones de higiene, no están dadas las condiciones de nada, ese trabajador no va a venir para acá. Va a elegir otra provincia, en el caso se fueron a La Rioja, en el caso se fueron a La Pera y La Manzana en el sur. La gente elige una, dónde ganar más y otra, que las condiciones de higiene, las condiciones habitacionales, sean las que corresponden, ¿verdad?